He buscado el significado por Google en todos lados Eso que me pasa contigo no se encuentra en el diccionario Como una tequila con cerveza, tú me pones mal de la cabeza No sé si yo pienso lo que piensas, pero a mi piel te le interesas Oh, my love Me das calor cuando tú me besas, me das calor cuando tú me tocas Me das calor, tanto que yo pierdo la razón Me das calor cuando tú me besas, me das calor cuando tú me tocas Me das calor, tanto que yo pierdo la razón No me das calor cuando te pones cerquita Tengo un adicto por ti que no se me quita Con esta mirada sabes que me debilita Soy tu chiquita, chiquitita Te pongo cuando me dices al oído Que yo soy solo tuya, que tú eres solo mío Tienes el fuego que me sea falta Yo tengo ese ploncito que te encanta Me das calor cuando tú me besas Me das calor cuando tú me tocas Me das calor, wow Tanto que yo pierdo la razón Me das calor cuando tú me besas Me das calor cuando tú me tocas Me das calor, wow Tanto que yo pierdo la razón La presa me eriza cuando me acaricias Me gusta tu malicia, te busca tu sonrisa Me desespera y a la vez me tranquiliza Me voy tan lento que yo no tengo prisa Ahora reales duro que yo estoy incendida Y mis asesinos llamen a la policía Los amamos por la noche y terminamos por el día Tú me calentas cuando yo me siento frío Me das calor cuando tú me besas Me das calor cuando tú me tocas Me das calor, wow Tanto que yo pierdo la razón Me das calor cuando tú me besas Te das calor cuando tú me besas Te das calor, wow Tanto que yo pierdo la razón Te das calor cuando tú me besas 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 Te das calor cuando tú me besas